El Salvador Liera y Ricardo Díaz, después de Iván Guardado, en distribución de fiesta a Omar Villalobos. Recuerden, para la firma de autógrafos, aquí en el stand de la cerveza Bud Light, en la consta de una cerveza, pueden pedir tu póster oficial para la firma de autógrafos, el ritmo de Ricardo Díaz y los luchadores. Recuerden que tenemos clamatos preparados, agua, foa, cerveza para este calor. Apoyen al festival deportivo. Gracias. 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 A sus luchadores favoritos, los presentados por el canal de cortes.com en este tercer festival deportivo aquí en la ventana del mar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El ganador se pelea por tres votos contra cero de la esquina. ¡Voy!